Justo a tiempo Martes de la primera semana de cuaresma En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Isaías 55 Así dice el Señor Como bajan la lluvia y la nieve del cielo Y no vuelven allá sino después de empapar la tierra De fecundarla y hacerla germinar Para que dé semilla al sembrador y pan al que come Así será mi palabra que sale de mi boca No volverá a mí vacía Sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo Palabra de Dios, te alabamos Señor El Señor tiene esa seguridad Que su palabra hace un efecto Hermoso, extraordinario en nosotros El Señor lo sabe Porque Él conoce la calidad de su palabra Conoce el poder de su palabra Conoce la fuerza de su palabra Conoce la obra que hace su palabra Y por eso la compara con la lluvia y la nieve Que baja, empapa la tierra La fecunda, la hace germinar Que lo mismo la palabra que sale de sus labios No volverá a Él vacía Sino que hará su voluntad y cumplirá su encargo Entonces Dios tiene esa seguridad Y nosotros tenemos esa confianza Cómo la palabra de Dios Nos va transformando Nos va fortaleciendo en la fe Nos va enseñando a ver la vida desde otro ángulo Nos va enseñando a interpretar la realidad de otra manera Nos va enseñando la lógica espiritual Nos va haciendo inteligentes según el Espíritu Salmo 33 El Señor libra de sus angustias a los justos Proclamad conmigo la grandeza del Señor Ensalcemos juntos su nombre Yo consulté al Señor y me respondió Me libró de todas mis ansias Contempladlo y quedaréis radiantes Vuestro rostro no se avergonzará Si el afligido invoca al Señor Él lo escucha y lo salva de sus angustias Los ojos del Señor miran a los justos Sus oídos escuchan sus gritos Pero el Señor se enfrenta a los malhechores Para borrar de la tierra su memoria Cuando uno grita El Señor lo escucha y lo libra de sus angustias El Señor está cerca de los atribulados Salva a los abatidos Y lo mismo Así como la palabra de Dios baja al corazón Y cumple su cometido La palabra del hombre sale del corazón Va hacia Dios Y cumple su cometido Cuando uno grita El Señor lo escucha y lo libra de sus angustias Es una relación dialogal Donde Él me habla y yo lo escucho Yo le hablo Y Él me escucha Relación dialogal Mateo 6, 7 al 15 En aquel tiempo Dijo Jesús a sus discípulos Cuando recéis No uséis muchas palabras como los gentiles Que se imaginan que por hablar mucho les harán caso No seáis como ellos Pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta Antes de que lo pidáis Rezad así vosotros Padre nuestro del cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy el pan nuestro de cada día Perdona nuestras ofensas Pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido No nos dejes caer en la tentación Sino líbranos del maligno Porque si perdonáis a los demás Sus culpas También vuestro Padre del cielo Os perdonará a vosotros Pero si no perdonáis a los demás Tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Quedémonos con este contenido Que tan importante es Que nosotros Cuando recemos el Padre nuestro Lo hagamos con plena conciencia Nos lo aprendimos Y tal vez lo rezamos de manera Mecánica Y cuando Lo rezamos de manera mecánica Se le pierde todo el sabor y el gusto A esa relación dialogal Entonces Un compromiso A partir de esta palabra Cuando clames al Señor Como dice el Salmo 36 Y quieras ser escuchado Conecta tu pensamiento Con tu sentimiento Y los dos Con tu palabra Que sea una triada Que sea una triada Inseparable Lo que pienso Lo que siento Y lo que digo Para que podamos Hablar con el Señor Como Es debido Amarle Con toda la mente Con todo el corazón Con todas las fuerzas Y con todo el ser Bueno Una lección de vida Aprender A orar El Padre nuestro Pensando Y sintiendo Cada frase Y saber Que cada frase Tiene una hondura Como el inmenso mar Yo te bendigo En el Padre En el Hijo Y en el Espíritu Santo Amén Amén